¡Vamos, Cristian! ¡Espectacular! ¡Excelente! ¡Vamos, nene! Enciende tu motor, yo soy tu dirección ¡Qué último tema! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Cristian! ¡Gracias! ¡Impresionante! Vení, 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 dime que me quieres en mi vida. Sabes que me puedes dominar. No hay nadie como tú, eres mi cara y cruz, mi corazón es para ti.